Cousa Paisa es una empresa que se dedica al diseño, fabricación, transporte e instalación de estructuras de concreto prefabricadas, además de la extracción, procesamientos y comercialización de agregados, así como a la fabricación y comercialización de productos derivados del concreto, atendiendo al rubro de la construcción en Honduras y Centroamérica. Las estructuras de concreto prefabricado son eficientes desde el punto de vista económico, estructural y tiempo de construcción, y cuentan con las siguientes ventajas, reducción de los tiempos de construcción, costos mínimos de mantenimiento, resistencia al fuego, bajo nivel de vibración. Este proyecto fue construido en dos etapas. El sistema de concreto prefabricado utilizado para los entrepisos en este proyecto, consiste en vigas de carga y de rigidez tipo plafón, viguetas de 16J y losas prefabricadas estructurales. Como se puede apreciar en las viguetas 16J, tienen claros hasta de 14 metros. Este es un edificio para estacionamientos. En el año 2018, se construyeron 10.000 metros cuadrados de estacionamiento. Las columnas de concreto prefabricado son de secciones con una altura total de 18 metros cada elemento de columna. El sistema de concreto prefabricado para edificios utilizados en este proyecto consiste en Columnas prefabricadas, vigas de carga tipo T, vigas de rigidez tipo I, entrepisos con viguetas dobles T. Conza Paisa es el líder en el diseño de prefabricación y construcción de instalaciones deportivas. El Estadio del Atletismo de la UNAH, este proyecto fue construido en el 2012 para realizarse los 14 Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe. Conza Paisa fabricó e instaló más de 14.000 metros lineales de gradería prefabricada GR. Polideportivo UNAH, con una capacidad de 3.600 espectadores. Conza Paisa fabricó e instaló 7.200 metros lineales de gradería prefabricada GR. Conza Paisa ha sido pionero en el diseño y construcción de naves industriales utilizados en nuestro sistema de concreto prefabricado. En este proyecto se puede apreciar la versatilidad de nuestro sistema de concreto prefabricado para naves industriales donde se han incluido mezanines con el sistema prefabricado para el entrepiso tipo doble T. Una de las ventajas de este sistema es la amplitud y rapidez de construcción. Conza Paisa pone a su disposición nuestro departamento técnico especializado para elaborar el diseño y construcción de su proyecto.